Como Seguro Social estamos desarrollando una charla educativa con los estudiantes de ingeniería en computación en el ITCA como Día Mundial Sin Tabaco para prevenir el diferente desarrollo de enfermedades que son acuacionadas por lo que es el tabaquismo, como los cánceres, problemas de hipertensión arterial, problemas de infartos, problemas en el embarazo o abortos espontáneos causados por lo que es el consumo del humo y el tabaco de primera mano, como también los fumadores pasivos, que somos todas aquellas personas que no fumamos pero que estamos en relación con alguien que fuma ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad o los amigos que nosotros tenemos.